Y este es el sentimiento del grupo El Cádiz Hoy he decidido borrarte de mi vida Sé bien que me va a lastimar esta herida Que me dejas en mi corazón Ya tomé la decisión y no me arrepiento Ya estoy cansada de que pisotearas mis sentimientos Me tratas como un juguete viejo que no tiene valor Tú eras mi sol al principio brillabas con tanta energía Pero de pronto acabaste quemando lo que por ti sentía Para que un amor crezca y florezca se necesitando Ya, ya me cansé de siempre estar suplicando Sola nadando contra corriente Y guardaba la esperanza de que me trataras de forma diferente Y ahora veo que no vale la pena luchar por este amor Pero me he cansado y ahora te quiero lejos de mi vida Pensaba que en todo momento iba a estar para ti Y de más que arrepentido que regrese contigo Pero este corazón sincero Lo necesita de ti Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia Barker Studios Haciendo la diferencia Tú eras mi sol al principio brillabas con tanta energía Pero de pronto acabaste quemando lo que por ti sentía Para que un amor crezca y florezca se necesitando Ya, ya me cansé de siempre estar suplicando Sola nadando contra corriente Y guardaba la esperanza de que me trataras de forma diferente Y ahora veo que no vale la pena luchar por este amor Pero me he cansado y ahora te quiero lejos de mi vida Pensaba que en todo momento iba a estar para ti Y de más que arrepentido que regrese contigo Pero este corazón sincero No necesita de ti Música Y de más que arrepentido que regrese contigo